Música Bueno, tengo varias cosas para decir Primero, acá no está llegando ningún pan y circo Para eso falta un rato todavía, porque estamos en el pase, ¿no es cierto? Voy a saludar, en primer lugar, al señor Lucas Morando Un abrazo, Lucas Hola, Marcelito, buen día Buen día, querido amigo, un abrazo muy grande No, 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 de ninguna manera Buen día, Lucas, querido Después tenemos que abordar el tema del helado de pistacho Me gustaría que sepas que eso no es un helado Segundo comentario Este programa no está dispuesto a aceptar los comentarios discriminatorios y estigmatizantes Del señor Viale Acerca de nuestros gustos Gustos de lo que sea ¿No es cierto? Del pistacho Ah, porque hoy en la mañana estaba escuchando el pistacho Es gente rara el pistacho ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente Claro, claro Me parece que es Mirá cómo saltaron como lecho en el día A mí no me gusta el pistacho Se picó, se picó Pero es de gente sofisticada Sofisticada es una palabra muy... Es de pistacho Desde que yo era chico era lo de pistacho Es gente rara Es de pistachos Pero que come pistacho también No, no, que digo, tiene autoridad precisamente Son gustos de Palermo, Hollywood, chicos, pistacho Por favor, en la matanza se come... El helado es dulce de leche, señores Lo demás son derivaciones Por favor La crema rusa, chicos ¿La probaron? ¿La crema rusa de la matanza? O no, o no Claro, claro ¿Eh, chiche? Pega mucho en ranel al pistacho Así que vas a decir El helado de plomo se come de la matanza Te voy a contar Te voy a pasar un dato Me tocó estar una vuelta Contra mi voluntad En una isla Ajá Ahí te voy a pasar cualquier cosa Qué bueno Qué buen lugar Es muy interesante Bueno, entonces Alguien me dijo que eso Me dice Eso que está ahí Es la mejor heladería del mundo Ajá Dije, bueno, qué sé yo Debe ser verdad Un bolichito infecto Pero era, según mi interlocutor La mejor heladería del mundo Entonces, obviamente que fui ¿No es cierto? Y pedí Dije, ¿cuál es el mejor helado? Que hace la mejor heladería del mundo Cuyo nombre no recuerdo Y el corzo Me dijo el pistacho Está bien Bueno, está bien Sabelo No, está bien Sigo Cartón Eso es lo que se llama cartón lleno Sostengo mi postura De que es raro ¿Cuál es tu gusto preferido? Crema americana Limón y crema Como los chicos Limón y crema Qué crisis hay en la radio, ¿no? Del pistacho a la crema americana A mí me gusta Le ponés pintura celeste Y es crema al cielo Es lo mismo La crema americana Sirve para ponerle frutillas Por ejemplo Eso es bien mole La crema americana es para el brownie El volcán de chocolate caliente Esa cosa Ah, bueno, bueno Pero por lo menos Es un poquito más popular Y tengo un anuncio más A ver Vos sabés, Johnny Buendía Ah, Buendía Pero ya estamos hablando Hace como cinco minutos No importa Pero casi saluda Cuando me parece a mí apropiado Ah, bueno, bueno Es un dictador Cambió todo Es un re-dictador Estaba como tímido El tirano Longobardi Ah, no Willy y Romy Yo estaba, viste No, bueno Porque no te conozco Este es un nuevo Longobardi Tratemos de pasar desapercibidos Se impuso Se impuso Longobardi Ahora ya está Ya está Ya pagaste derecho A partir de hoy Ya no somos nuevos No, no Ya tenemos más de 60 Pícala, pícala Yo estoy siendo víctima De la censura Sí, ya me imagino Es más Creo tener a tu censura Enfrente mí Sí Yo he sido víctima De la censura En varias oportunidades Que han terminado Todas mal Acá te voy a bancar Me parece Entonces para evitar Digamos Terminar mal otra vez Este Mejora Tengo una idea No vas a contar Hamlet No, te pido por favor No Perdón Antes que nada Noticia de último momento ¿Qué pasó? Apertura de los mercados Dólar Blue Está en 4.83 La dólar oficial 2.99,9 La dólar ¿Cómo 2.99? 2.99,9 Pero parás Camino a los 300 Pero parás Todavía no habría ¿Cómo 2.99? Son 9.46 No, 2.29 Debe ser Marcelo No, me lo puso El CM El Community Manager 2.99 2.99,9 Sigan con lo suyo Mientras todo se va a la mierda No, parás Se equivocó Se equivocó Se equivocó No, parás Chicos, parás Que quiere anunciar algo También, como la radio Me ha puesto Entre las Pays y la Pared La radio Para nosotros La radio es Hasta ahora Luciana Lupo Sí El resto de la radio No está Esta hora de la mañana Así que para nosotros La radio está personificada En la figura De Luciana Lupo Sin duda Y como ella me impide Contar Hamlet Bajo el argumento De que va a la tanda Y entonces me ponen Una encrucijada dramática Dramático Y la comida Y tengo que elegir Por la comida De los trabajadores De este programa Y de la radio Sí El viernes Vamos a convocar A la señora Cristina Pérez ¿En serio? Exactamente ¿Pero para qué? ¿Para el programa? ¿O para el placer? ¿O como productor? Para el programa Para el programa Para el programa Ah, va a estar Para que ella cuente El final de Hamlet Ah Y quiero ver Si se meten Con Cristina Pérez Y es brava Cristina Por eso mismo digo Y se peleó con Grabois Mal Mal Es muy brava Cristina Vamos a convocar A Cristina Pérez Si a mí se me impide Hablar Muy bueno Para ver si se meten Con Cristina Pérez Yo creo que no se van a animar Y no sé Mira que Lupo es brava Yo lo quiero ver Fue su productora Dice Luciana Claro Me parece que Lupo arranca Avanza Una topadora Por alguna razón No lo es más ¿No es cierto? Uy, uy, uy Qué picante Qué picante Así que hoy ¿Qué día? Es martes Hoy es martes Miércoles y jueves Si no consigo contar El final de Hamlet Lo va a hacer En nombre de Radio Rivadavia Me gusta El viernes a la mañana Cristina Pérez Me parece Muy bien Están quejándose Y sí Sí, sí Hay un montón de gente Claro Que están pidiendo El final de Hamlet Lucas me decía Esta mañana Yo quiero escuchar El final de Hamlet Me tentás con que me hagas A contarlo Marcelo Y quiero que termine de contar Cada vez que empiezo A contar historias Me interrumpen Viste que es Lucia Marcelo Estaba viendo el Twitter De Marcelo Bonelli Tutocayo Que recién Tuvo una participación Viste que hay una verdulería En Villa Crespo Que dolarizó El precio del tomate Ajá ¿Has visto? El kilo A dos dólares Con setenta y cinco Impresionante Marcelo No lo vi No lo vi No será una fake eso No puede ser No, no, no No, no No, no Está bien Claro Vos lo tuiteaste recién Y es más Tenemos el móvil En esa verdulería Y en un ratito Vamos a estar ahí Ahí está En Villa de Voto El precio del tomate Varía todos los días Entonces Se cansó el tipo El verdulero dijo Bueno Empecemos nosotros Ya como Ahora está de moda La informalidad próspera Como dice Gabriel Lazzarruti Informalidad próspera El Barrani Que hace crecer Directamente Empecemos a imponer Nosotros regla De mercado Claro Dolarizamos de facto Es así Digamos Lo que empuja esto Al gobierno Es a bajar impuesto A la fuerza Porque si ya te está diciendo Que bueno Que funciona bien Y todo lo que funciona Al groncho Eso que te induce Todo barra Impuesto Que buen análisis La semana que viene Te paso el dato Están los billetes De dos mil pesos En la semana La semana que viene Claro porque Hoy con un billete Una luca No podés comprar Un kilo de tomate Willy Chequeaste Si son suavecitos ¿No? Si, si son Bien suavecitos ¿Por qué? Si son finitos Porque las ciscas ¿Dónde te los...? Bien Ven Marcelo Está terrible Qué fuerte Escúcheme Marcelo ¿Hay algún off De la casa de papel Que va a imprimir los billetes? ¿Qué dijeron? ¿Tiene algo de eso? ¿Algún testimonio exclusivo? ¿Dijeron algo Sobre el billete de dos mil pesos? Salió movida la cara Echale más tinta De lo rápido Que tiene que ir Claro La casa de la moneda ¿No? Está full La casa de la moneda Ya no sirve Lo de dos mil pesos No, ya no Es bueno Hay que hacer de veinte mil Marcelo No, bueno Está el billete De cincuenta mil Ya no No, ¿cómo? De cincuenta mil Sí, sí, sí No ¿Hay de cinco mil? De cincuenta mil 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 Claro ¿Vos te crees que la gente anda con cincuenta lucas en el bolsillo? No, no Claro Ya circula Circula el dólar Modelo milenio Dolarizamos de facto El riego país Dos mil quinientos ochenta y siete puntos Fueguito, fueguito Fueguito, fueguito ¿Vas a acordar a la época? Sí, perdón Marcelo La escena, perdón Johnny, de ayer del mercado central Dios mío Ah, terrible La de los cajones de Zapallito Habaná Terminal 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 ¿Cómo fue lo de los pollos de mazoría al final? Ah, tengo que contar quién fue el periodista que lo reunió Ah, eso, eso ¿Quién fue? Ah, a ver ¿Cuánto saben ustedes de la historia del periodismo argentino, señores? No, ni idea Ah, ¿cómo ni idea? No, no lo sé Si querés te miento Tienes que saber Era muy chico Pero no lo sé Si querés te miento Yo digo, cuando no lo sé, no lo sé Johnny no habías nacido Yo no ando inventando Mirá ¿Habías nacido en esa época? ¿En qué año? En mil nueve ochenta y ochenta y ochenta y ocho Tenía tres años Era chiquitito Pero igual lo estudié el caso del pollos Pero no recuerdo el periodista No recuerdo el periodista Mirá Eh Yo sé quién lo sabe de esta mesa Y te va Lamentablemente te va a dar la noticia Romina Aldana Hay un periodista No Muy conocido No es el que yo pienso No sé Que fue quien descubrió los pollos de mazoría Y debe Parte de su fama No toda Pero parte de su fama Haber descubierto semejante historia Ah, mierda Espero que no haya sido Oliverman, ¿no? Porque No 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 precisa Como viene la cosa A ver cuántos saben ustedes De la profesión a la que se dedican ¿No es cierto? Lucas Morando ¿Quién fue? No tengo idea, Marcelo Ok Tiró un nombre Tiró un nombre No importa Los años 80 estamos hablando Sí, 88 Y Bebo Granado No Frío Frío Willy Coban ¿Quién fue? Mirá Estoy entre Santo Biasati y Daniel Adad No me acuerdo Ah Un poquito más parecido Pero tampoco Tampoco Tibiecito 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 Johnny Tira un nombre así Y puede tirar Nelson Castro No No, negativo Le preguntamos a Nelson Castro Hola Nelson, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana Bella mañana ¿Quién fue? Daniel Adad No, ya dijo que no No, ya dijo que no No, no, lo dije que no No, lo dijo que no Dijo Salquita Ah, ya sé Héctor Ricardo García Ay, claro Vamos a preguntarle a Gustavo Silvestre ¿Cuánto sabe Gustavo Silvestre? Ya sé que Gustavo sabía que sabe Quiero una segunda oportunidad Buen día, Gustavo Buenos días Eso fue una operación de la derecha No, ¿qué derecha? No Los mercados En esa época decían eso La pregunta es más simple Gustavo ¿Quién fue? Un nombre La derecha No, no, la derecha No, no, la derecha La derecha ¿Quién es la derecha? ¿Quién fue el movilero? Que en Canal 7 De aquella época Carnota, sí Carnota Con el que tenía como productor a un grande Llamado Mario Gavilar ¿Quién fue el cronista que descubrió la historia? Gustavo no lo sabe Luis Majul, buen día, Luis Buen día, ¿cómo estás? ¿Quién fue? Yo No Me robaron la primicia En realidad la tenías En realidad fuiste vos Contá cómo fue Yo sabía mucho antes Mentira, no Yo lo sabía Habías tirado un recuadrito en Somos Pará, Marcelo, una ayuda ¿Hoy sigue operativo? ¿Sigue trabajando el periodista? Por supuesto Bueno, bueno Capaz había caducado Claro, por ahí caducó Se fue a otro espacio Le gusta Carnota ¿Qué es caducó? Que se fue a otra No, no, no Está vivo Y me consta que lo está Y lo va a estar Pero no trabaja más de periodista Sí, por supuesto ¿Qué edad actual del periodista? 70 No No 60 50 y algo Tiene más o menos mi edad 60 Tiene tu edad Y no sos vos No, soy yo Feynman No No, no No estaba todavía Ah, bueno, sí Sí, sí La nata, ¿será? La nata No No, no Era Jorge la nata No Podría haberlo hecho la nata, por supuesto Sí, pero tampoco era móvil Claro Hay que pensar móvileros Móvilero, móvileros No sé Chiche, ayúdame Bueno, no lo sabe Majul No lo sabe Silvestre ¿Vos, Nelly? ¿Lo sabés vos, Marcelo? Eh, yo no me acuerdo No me acuerdo A mí se ha dado Bueno Lo va a revelar Porque dice para mí Para mí Eso no es información No, no tengo información Tirá fruta Estamos tirando fruta Así está el periodismo Con la fruta no te metas, Marcelo Por favor Está cara, ¿eh? Entre la nana y la nana Hasta Romina lo sabe Yo lo sé, yo lo sé A ver Porque lo bucleó No, no, no Si lo buclea es fácil Revelalo ya El señor Daniel Edad Ah, bueno Pero lo había dicho Yo me acordaba Claro ¿Qué dije yo, querido? Daniel, ¿te acordás? Claro, bueno ¿Te acordás, Daniel? ¿Qué eras en ese momento? ¿El escándalo que armaste en ese momento? Había que agitar ¿Había que qué? ¿Había que qué? Había que agitar Había que agitar Siempre agitando, Daniel Haciendo kilos ¿Qué impacto fue eso, no? Había que fomentar el libre mercado Cómo te gustaba mandar gente en cana Claro Cuando Longuardi dijo parecido Fue una gran nota Claro ¿Dónde trabajaba Daniel en ese momento? ¿Qué hacía? Era movilero de Canal 7 Ah, de Canal 7 Y yo era columnista del Nueve Diario Oh, mirá Entonces éramos Ya eran golpistas No Una acción coordinada Y entonces Alejandro Romay Este, nos convocó a los dos Mirá Siendo que Daniel se había vuelto Un personaje muy exitoso Como consecuencia de su Claro De su gran descubrimiento Claro Y yo era un poco un pollo de Romay Nos convocó a hacer un programa de televisión juntos Mirá vos Exactamente Yo ya era el conductor del Fuego Cruzado original De Canal 9 en los años A principios de los 90 Sí, eso me acuerdo Y este, vos eras un niño Sí, pero me acuerdo Yo veía ese programa Tenía cinco años Pero lo veía Mi papá lo dejaba puesto Y yo lo veía Y bueno Yo veía Tiempo Nuevo Pará, yo veía Tiempo Nuevo El de Grondona ¿Cómo se llamaba? Hora Clave Hora Clave Y veía Fuego Cruzado Mirá qué infancia Y después a Daddy Longobar A Daddy Longobar Una joda mi infancia La verdad Ahora se entienden muchas cosas Y bueno Entonces resulta que nos convoca Romay Y nos ordena Digamos Porque Romay era así Hacer un programa juntos Los martes a las 22 Mirá Contra Neustadt Claro Uff Y estábamos los tres solos En la oficina de Romay Romay, Daniel y yo Entonces yo le decía a Daniel Digámosle que no Y yo le decía Vos estás loco Digámosle que no Porque nos raja Porque Neustadt hacía 45 puntos Claro Claro, era líder Y como Romay lo odiaba Neustadt Mal Supongo yo Con bastante fundamento Por cierto Nos estaba invitando A un suicidio ¿No es cierto? Que era con tal de Y a esta historia Tiene que ver con Chiche Hellum Que me va a ratificar Que lo que estoy contando Es la más pura verdad Porque hay testigos vivos De esta historia Está buena esta historia Bueno Entonces le decía a Daniel Digámosle que no Digámosle que los miércoles Era el lunes Pero no los martes Claro Entonces Nos animamos los dos Y le dijimos No Alejandro Los martes no Muy bien Y Romay Acto seguido Se van del canal Están despedidos Nos echó a la mierda Un segundo Perfecto Bien Romay Afuera del canal Y vos sabés que Él tenía una oficina Que tenía doble entrada ¿No? Una por el gran edificio De Canal 9 De la calle Geli Sí Y una escalerita secreta Que conducía A la vereda De la avenida Figueroa del Corte Perfecto Pasto Chao Bueno Nos rajó por la escalerita secreta Yo era Empleado del canal Yo era el colmista Noticiero Y conductor De un programa Iba dos veces por semana ¿Cómo le vas a decir Que no a Romay? ¿Estás loco? Y nos quedamos los dos En la vereda Mirándonos Dicimos ¿Qué corno hacemos? Entonces nos fuimos A pata Hasta El flamante Canal 2 Que había comprado Urnequian Ah Ahí empezó Y era El director del canal Era Carlos Montero Uf Padre Bueno Entonces lo firmamos Carlos Montero es padre Sí, sí, sí Vamos después Entonces le explicamos A Montero Lo que nos acababa De ocurrir ¿No es cierto? Que Romay No se había echado patadas Por decirle que no A los martes Claro Y dos lunes después Empezamos en América Mirá Y a quien puso Romay En lugar nuestro Los martes Para competirle a Neustad ¿Sabés quién fue? No A Gelblum Ah, Chiche Con el programa Memoria Ahí arrancó Memoria Ahí arrancó Memoria Uy, de acuerdo Después la limpié ¿Cómo la limpió? La limpiaste a Silvia Qué divina Gran amiga Silvia Un beso Acabo de faltar a la verdad Chiche Buendía No, no Es tal cual Al principio el programa Arrancó como una cosa De recuerdos Qué sé yo Y después Bueno Claro, después se llama Memoria Tomé las riendas Ya empezaste a hacer Cualquier Y vamos a hacer Todo un aptalismo Metiste el extraterrestre Vamos a hablar del pasado Claro No, y además ¿Sabés qué? Eso del extraterrestre Me rompe las pelotas Bueno, bueno Yo le hice la autopsia A la extraterrestre No, no Hiciste una autopsia Un muñeco, Chiche Lo que hice yo Fue demostrar Que el video ese Del caso Rufel Era una mentira Bueno, pero Estaba Enrique Márquez Trabajando por eso Decí la verdad En una cosa, Chiche Porque un día Vos contaste Que Romay Te había convocado Para competir Con el programa De Fernando Bravo Y Tete Custaró Que era siglo XX Que iba a los sábados Sí, por eso Y vos le dijiste Bueno, vamos a hacer Un programa Llame Memoria Yo vi la puerta Y después hiciste Cualquier cosa No, por eso Vi la puerta Y entré Y después, claro Agarraste y hiciste Una vez que estás adentro Ahí no dejás crecer Ya te preguntamos ¿Por qué le pusiste Memoria al programa? Y vos dijiste que era Para hacerle el cuento A Romay Claro, sí, sí, sí Sí, porque Romay Viste Te empaquetaba con algo Claro Había que sacarle plata Esta historia Que estoy contando Es verídica Y después terminaste Haciendo Cazocópola Un quilombo ¿No? Sí Sí, claro Sí, cubriendo lo que pasaba Cubriendo lo que pasaba En el momento No haciendo refritos ¿Cómo hace tu...? ¿Cómo refritos? Bueno, como hacemos Con tus editoriales Todos refritos ¿Por qué me agredí? Con cosas del pasado Pero yo analizo Bueno, o sea que Tiene una enseñanza Esto Se pudrió Se pudrió chiche Se repicó Escuchá, Johnny Tiene una enseñanza Muy importante Sí Que es el papel De la casualidad En la historia Claro Absolutamente Claro, claro Es muy importante El papel de los acontecimientos En este caso Menores, por supuesto Mirá cómo se va a dar Pero en términos generales La casualidad Y la fortuna Explican muchas cosas Claro, claro Y uno enloquece Buscándole explicaciones sofisticadas No, no, la vida es así A fenómenos Productos de la casualidad La vida es mucho más azarosa De lo que nosotros creemos, Marcelo Exactamente Una efeméride Que conecta con la realidad, ¿no? Exactamente Muy bien Muy bien Ajá Un episodio similar Explica mi Mi comienzos en la radio Ajá Ajá A ver Y sí, también, claro Una casualidad Una casualidad total Bueno, una casualidad no En ese caso Sí Una casualidad total Sí, sí ¿Por qué una casualidad? Porque yo trabajaba De los domingos a la mañana En Radio El Mundo Era un programa de Era el programa Menos relevante De Radio El Mundo Ajá En la época de El Mundo Era una radio importante Año, che Che ¿De qué te reís? No, nada Me dio gracia como lo dijiste Era la radio del mundo Menos relevante Yo era un relleno Un relleno Bueno Todos hemos hecho un relleno Perdóname Siempre se empieza siendo menos relevante Y vas creciendo O no, hay gente que no No necesariamente Hay gente que no Y hay gente que sí Yo era el conductor De los domingos a la mañana En Radio El Mundo Cuando los jefe Era el señor No El de Nacho es relevante El de Nacho es relevante Nacho ya es relevante En aquella época En aquella época No era como ahora Que hay información Todo el tiempo Domingo a la mañana En Radio El Mundo Había que remar en dulce y leche A las seis de la mañana Era un chino Sí, claro Obvio Entonces la radio se pelea El dueño de la radio Se pelea en el mes de mayo De ese año Con el conductor de la mañana Claro Que era Daniel Mendoza Claro Y se va Mendoza Y no había conductor La radio se quedó sin conductor En la mañana Terrible Claro En el primero mañana Y sí Entonces Estaba yo ahí De casualidad No, no, no No era un hecho Un hecho fortuito Pero no era una casualidad Por supuesto Ahí no había una casualidad Pasan esas cosas Un hecho fortuito Bueno, entonces me El famoso Fernando Marín me dice Pibe, le pasa el jet Yo sabía que me estaba inventando Estaba poniendo Porque no tenía alternativas ¿No es cierto? Sí, claro Bueno, así que todo se explica Por la casualidad Pero absolutamente Absolutamente Esto es así Marcelo Te quiero consultar algo ¿Viste lo de El presidente Alberto Fernández Que trató a mi ley De energúmeno Que dice barrabasadas Y que está a favor De la venta de órganos Que quiere derrumbar El Banco Central Que quiere dolarizar Pero cuando sus candidatos Van a elecciones Muestran lo que realmente son A mí esa pelea está armada ¿Cómo, cómo, chiche? ¿Por qué, por qué? Ya está armada ¿Por qué está armada? Está todo arreglado Sí, sí, sí Ah, lo que Lo están inflando a Sí, está armada Entre los dos Mejor fue la que dijo Mejor fue la que dijo El presidente Cuando dijo No hay que votar a mentirosos Terrible Pero pará ¿Querés que compartamos Lo de Alberto ayer? Por supuesto Escucha, escucha Y nos quieren hacer creer Que ese es El nuevo personaje Que la política Hace asomar en la Argentina Cada vez que hay vot Que hay Que su gente Sus representantes En las provincias Se presentan Representan Lo que objetivamente son Sin embargo El imperio mediático Hace lo imposible Por mostrar A ese energúmeno En un lugar Preponderante De la política argentina Y después Algo parecido Nos pasa Con los que son Nuestros adversarios Hoy Que gobernaron Hasta nuestra llegada Y que nos quieren Hacer creer Que tienen las soluciones De los problemas Que crearon Le dijo energúmeno Javier Energúmeno En la cara Mirá Javier No responde No responde Ah, no ¿Qué? Ah, estaba yo Sí, sí Usted Ah Sí ¿Qué le dije? ¿Cómo es eso Que no hay que votar mentiroso Y lo dije por Sergio Porque Él nos prometió Una inflación Para abril Que empezaba Con tres o cuatro Y estamos volando Al ocho por ciento Claro Es él el que se tiene Y además le pegó Porque anuncia las cosas Por los medios de comunicación Y no oficialmente Esa fue terrible ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Pero dije No, 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 no Lucas Porque ahora estoy empoderado A ver Dije Ustedes Son los que le escriben Las noticias a él El imperio mediático Espero que Espero que el plan Se desarrolle Pero no que ustedes Operen de voceros Porque siempre me entero Por los medios Las noticias Y eso quiere decir La línea directa Que hay entre Sergio Y los medios ¿Y por qué no lo he hecho? El imperio mediático Y no tengo poder Hermano Hermano ¿Quién es el imperio mediático? ¿Quién es el emperador acá? ¿Quién viene a ser el emperador acá? ¿Cómo? ¿Qué quiere? Los gobernadores me llaman Me dicen Vení después de las elecciones ¿Qué quiere? Esto es nuevo ¿Cómo? Estamos descubriendo Un presidente Que admite públicamente Que está derrotado Ya está ¿Cómo? Ya está No tengo poder armar Lo que queda ahora es Es como los funcionarios Que te llaman sobre el final Y te dicen Che mirá Yo en realidad Esto es sobre vida Bueno que bueno Estoy con el respirador Y bueno Llegando Igual parece Es de mala educación Esas palabras No las tiene que decir Es de mala educación ¿Cómo decir energúmeno? ¿Sabés que me gusta mucho? Un poco de coro Me gusta mucho Cuando te pones así No, no, no No se pongan No se pongan Se pone en langa Se pone en langa ¿Por qué se pone Ese cancherito Medio viejo verde? De la intervención femenina En esta mesa Ah Me parece muy Muy atinada No, no Se pone muy Muy viejo verde Con todo respeto Hay una Como una obra en Mendoza Por Tezuelo Se confundió ¿No? Se confundió de obra Sí, sí Que se igual Esas cosas pasan Tezuelo es ahí Che una aclaración mínima Acá un amigo Marcelo Panoso Sí, sí De la Planeta Un grande Marcelo Panoso Sí, un grande Me dice que también hubo una investigación muy importante De los pollos de Mazorín De una gran periodista Que murió Susana Biau Ah, sí Susana Biau Un gran periodista Así que bueno Sí, sí También También hay investigado el tema Yo le quiero mandar un beso a Marcelo Panoso Me tocó compartir una reacción con él Un talentoso descomunal Un grande Un beso Lo hizo zafar este Lo hizo zafar bien el presidente en su momento como abogado ¿Sí? Yo no sabía ese dato Yo no sabía ese dato Que había sido abogado en esa época Alberto Fernández Me lo pasaron ayer Un amigo José Expediente Uno que tenemos ahí José Expediente Un saludo a José Expediente Qué grande Mandó la data Mucha data Transmitieron como dijo Marcelo Como hice yo En el viejo Canal 9 Que Romay no dio esa posibilidad Esa visibilidad Como competían Enrique Moltoni Eran dos lanchas De transmitir esas dos ¿Vos te acordás Lucas? Eran dos lanchas Era Scioli contra una lanchas Le ponían una como para que parezca una competencia Offshore La Argentina Offshore Todo offshore El papá de Scioli José Scioli Junto a el señor Héctor Pérez Pícaro Sí, yo sí De nuevo Eran dueños de Canal 9 Claro, por eso Le armaban todo Ahí empezó el offshore De esa época Compito Y bueno Es natural que ahora Quiera competir En Las Paz Está muy bien Me enteré Una de las últimas fórmulas Te vas a cagar de risa Guado Malena Massa Lo vi Malamud Malamud Melamud Melamud Sí, sí, sí Malamud No, Malamud Andrés Malamud Sí, sí, yo me lo confundí Malamud Malamud Melmac Melamud De Melmac Le gano caminando Y si Guado Malena Usted como Kirchbaum dijo Scioli Agustín Rossi Dijo el otro día Kirchbaum en la nota Bueno, por eso ¿Ve cómo le ganaría Massa? ¿Qué carpetazo le tiraría Para aventajarlo? Pero no hace falta mucho Carpetazo Hasta la realidad Claro El dólar, la inflación Ya está con eso Usted no puede criticar No tenemos que ir a un archivo Hace 10 años Vamos hacia los problemas reales concretos Se tiró contra la banana Que vienen de Brasil Sí, sí, sí Pero es tu gobierno También También criticar este gobierno Estamos generando intercambio Entre Brasil y Argentina Y corren a la barada No, por eso No, mi gobierno no Si yo estuve de afuera ¿Cómo? No, no, no Ahí está Vos fuiste ministro Sos embajador Sos parte del Frente No te hacés cargo La dejaban a Bataki De ministra de Economía Y a mí como ministro de Producción Y hoy era Claro, Bataki era tuyo Otra vez Claro Bataki que duró 30 días Era tuyo Hoy era otra cosa Me había olvidado Hoy era otra cosa No, sí, sí Hoy estaba con el dólar a 700 No, no sabés Bueno, bueno Pero cantando ¿Sabés a quién extraño, Marcelo? ¿A quién? A Bernie Porque ayer era el día ¿Dónde está? ¿Viste que? ¿Dónde está? Está de licencia ¿Viste que ayer Un señor se volvió loco En la Richeri? Con justa razón No sé si viste Ese señor Que estaba enloquecido ¿Dónde está Super Bernie? Para, viste Acomoar A licencia Hasta el 25 de mayo Ya sé que está de licencia Además el mercado central Le queda cerca ahí de Puerta 12 No sé Pero digo Bernie Puerta 12 No Puerta 12 Está el toque Tienes razón Willy Ya que es karateka Es, hace de todo ¿Podría? ¿Qué tal? Muy buenos días En estos momentos Estoy abajo de la cama Y esto lo digo Como colchonero Que soy Colchonero Sí, sí, sí Los domingos a la mañana Marcelo Que sé que es un horario Que le encanta Yo salgo con el Con la camioneta Vendo colchones Compro colchones Todo eso Sale con la chicharra Se vende colchones Salgo con el megáfono ¿Cómo es? Así es A ver Compro colchones La deda Así Ya compro Y ahí aprovecho Y me la paso Reparando colchones Ahora Este Que son Hacen Muy Como Son como chalecos Antibales Los colchones O sea hizo una pausa En la función pública Una pausa En la función pública Mientras no haya colectiveros Me voy a quedar En casa Claro Desde que lo que agarran A trompadas No, pero digo Ayer era un día Para que aparezca Por ejemplo No sé si vio El Larrichere Un quilombo No apareció nadie No Y hay también problemas narco ¿No? En la provincia de Buenos Aires Sí, sí, sí Qué casualidad, ¿no? Como experto Claro Como experto Yo no sé Cómo puede reelegir fácil Axel, ¿no? Es un desastre La provincia ¿Pero cómo se está hablando? Es el jefe suyo Claro Usted es ministro Bueno, lo puso La que puso al borracho Así que La que trajo al enano Y al borracho Que se haga cargo No, no, no Que se lo lleve Que se lo lleve Bueno, pero también Lo puso usted Y esto lo digo Como domador de circo ¿También? Sí ¿También? Pero qué no Experto en enano Claro Había que hacer un casting De enanos Era muy difícil ¿Y usted hizo un casting? Porque había enanos Que por ahí eran rebeldes No querían hacer Las piruetas ¿Qué virtudes buscaban Los enanos Para contratarlos, por ejemplo? No, tenían que ser rápidos Ágiles Alpear, barrer, todo Multifunción Hacer la pirueta Multifunción Bueno, eso era La informalidad próspera Claro Sí Esa es Rupi Sí Qué barro Una cosa que hacíamos Por ejemplo Para vender pochoclos ¿Sabes qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Tirábamos sal Ajá En todo lo que era La carpa Alrededor de la carpa Sal, sal, sal Subía el calor Los chicos tenían sed Y con eso vendíamos Gaseosa Todo eso Qué barro Salaban Mirá que ardí Impresionante Y esto lo digo Como quiosquero También fue quiosquero Pero En Santa Cruz Puse un quiosco Con las arrobares No, previo A que se ha empleado bancario Mirá Usted conoce el inicio El pochoclero Digamos Con las manzanitas Veníamos la gallinita Alicor Qué carrera La de Berni La bananita Ha hecho de todo Ha hecho de todo De todo Qué guapo Bueno Marcelo Saludamos a Carlos Sí, por supuesto ¿Cómo se lo extraña ¿Cómo se lo extraña a Carlos? Igual Pancho la está roja Pancho un fenómeno Pero ya van dos lunes Muy buenos gráficos Mis lunes a la noche No son lo mismo sin vos, Carlos Perdón que te lo digas Muchas gracias por esta declaración de amor, Johnny Y bueno, pero es la verdad Gracias Bueno, Marcelo Sí, Carlos, buen día Estoy confirmando tu tesis De que soy un holograma Sí, claro, por supuesto Soy parte del aire Pero a la vez no existo Claro Claro, exactamente Soy una invención borgeana No serás parte de la inteligencia artificial Claro Inteligencia arriba sin Magdalani Revelé esta información en la Feria del Libro Exactamente Bueno, un gran beso para Pia Serra Que escucha todos los días Jorge Luis me dice Mirá, no, Jorge Sí, Jorge Luis como Borges Mira Luis Selener Va uno cortito y suave, dice El nene le pregunta al padre Papi, ¿cuánto pesa mi pitulín? El padre le contesta Unos 40 gramos, hijo Y el hijo le pregunta ¿Y el tuyo, papi, cuánto pesa? Y salta la madre y le dice Debe pesar como dos toneladas Porque anoche no hubo forma de levantar No, no, no 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 No, no, no